Hola soy Kalenji y estamos aquí otra vez en Homeworld 2 Vamos a ir a por la misión 2, Luna Ángel He puesto la camp, creo que aquí no molesta mucho Cuando salen ahí solo salen mensajitos Tontos de cuando Miro las flotas y demás Y nada más Por lo que di, creo que el sonido estaba bastante bien Así que no lo he tocado, si cualquier cosa Pues me lo decís en los comentarios Vale Vamos a darle caña al juego Este juego me pasé 6 o 7 misiones No sé si llegué a completar todo el juego Ayer me jugué unas cuentas personalizadas Sacando cruceros de batalla Con rayos láser super mega grandes Que molaron un cojón y medio Que ganas Que ganas Esos son los transportes Que han de llegar para Aprovisionar la amenoriza Porque al irnos corriendo de Tannis Pues no No cogimos Suministros Están asaltando a mis transportes Son malos Aquí llega el orgullo de Hidrohara Vale Bishop 1, Bishop 2 Los otros no los veo Está saliendo todo He de proteger He de proteger A por ellos Hay un transportador Vale Se ha detectado un transportador Vigor en la zona Vale Tendrá que destruir Su módulo de cazas Los transportadores están bajo ataque Y requieren asistencia inmediata A lo menos 4 transportadores Deberían adotar con el marido Para alcanzar las necesidades de equipo Para alcanzar las necesidades de equipo Vale 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 Copy Confirmed Recomend Construcción Of additional resource collectors To increase Harvesting Eficience Pues sí Vamos a ver Tengo que construir Construir Vamos a... Aquí Nave de abastecimiento 4 naves de abastecimiento Solo tengo una Al principio ¿En serio? Solo tengo una nave Lanzar No No tengo nada Putada Vale Bueno Pues estoy creando Naves de Naves de recolección Mientras tanto Vamos a proteger a Bishop 1 ¿Cuál es el que está más tocado? El 2 Está más o menos bien El 3 Le queda Vale Y aquellos de momento Solo veo 3 Vale No llega, ¿no? Mi radar A ver Tendría que mirar Si hay gente protegiendo El transporte Si no hay gente Protegiendo el transporte Tendría que atacar Su módulo de cazas Para evitar que generaran Más cazas Eh, si no tendría que estar Dando vueltas todo el rato Por suerte solo lanzan Ah, no Son bombarderos Joder Pueden hacer que un p*** Vale Aquí Vale Tío, ¿cómo van los recursos? ¿Cuánto cuesta una nave de estas? Cuesta 400 Estoy terminando de construir la primera Putada Qué putada Ya que Salga el transporte Bishop 4 Bishop 5 Bishop 6 Objetivos Vale, los objetivos Vale, si Vosotros no veis Pero acabo de clicar en objetivos ¿Vale? Protege los transportes De la tripulación Construye naves de abastecimiento Sí Sí, claro Si no construye naves de abastecimiento Ya te digo yo Que no voy a poder proteger Una puta mierda Porque tarde o temprano Iré perdiendo naves En cuanto acabe de eliminar Estas fuerzas de aquí Que parece que no hay más Ah, están atacando a mi escuadrón Puta Ahí, venga Venga, venga, venga Casi sudan todos de pegarme a mí Y ataca directamente a los transportes Ahí hay naves de asalto Esos sí que pueden ser los que estén Protegiendo los transportes Atacando a mis interceptores Pero lo primero de todo Es conseguir recursos Así que no puedo crear más naves Aunque me gustaría No puedo He completado Un recolector Aquí está Una de abastecimiento Cuando llegue el Bishop Cuando llegue Bishop 1 A lo mejor recibo Recibo ayuda Vale, vamos a coger una formación De... Eh, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Son naves de asalto y bombarderos Venga, chicos Vosotros podéis Ojalá cuando llegue el Bishop 1 Que está a punto de llegar Me den recursos Para poder sacar cosas Es que si no, no tengo No, estoy de... Tengo las manos atadas Vamos a seleccionar Los bombarderos Aquí los tengo seleccionados Y vamos a atacar Las instalaciones de cazas Puedo construir corbetas Pero si no tengo recursos aún Vale, esto es el transporte ¿Vale? Tiene mucha vida Pero aquí está La instalación de cazas Descarga de recursos Y motor Son todas las... Las opciones que... ¡Mierda! Sacar a los bombarderos de ahí Sacar a los bombarderos de ahí Naves de asalto Bombarderos y bombarderos Vale No, no, venga, venga Podemos, podemos, podemos Parece que sus interceptores Dejan en paz a los bombarderos Y se dedican únicamente a destruir Tú, venga Coge recursos Necesito sacar recursos Más rápido Bombardero y bombardero Estoy sacando bombarderos Así que no me preocupa mucho Bombarderos Bombarderos Si fueran naves de asalto Naves de asalto Aquí tienen naves de asalto Vale Voy a dejar un interceptor Yendo a por A su interceptor ¿Qué pasa ahora? ¡Chicos! ¿Qué charlas? Con fragatas ¿Y cómo coño hago eso? Que están equipados Con naves anticazas Instalación de corbetas La necesito ya Vamos a ver Mis fuerzas ¿Cómo están? Están un poco dispersas Vamos a ir Este B-Shot de aquí Está un poco perdido Vamos a coger Los bombarderos Y a por la fragata Son fragatas De torpedos Sí Fuerzas aliadas Venga ahí Una super nave Oh Qué bien Son fragatas Un poquito Un poquito No la controlo yo Sino que la controla la IA Vale Entonces Voy a seleccionar Todas mis naves Y voy a ir a por Estos de aquí Evitando así Que mis naves Caigan por sus fragatas Aún tengo un bombardero aquí Este bombardero Tendría que cargarse Los motores Sigo sin tener recursos Hostia Mothership Interceptor Squadron Under attack Transport Bishop 4 Sustaining Critical damage Send Interceptors Immediately To defend Bishop 4 Voy a morir Estas están ahí La flota esta Está cargándose Sus fragatas Pero aún les quedan Un montón de Eh Se ha terminado otro Vosotros los dos A trabajar Hijos de puta Venga Vamos a ver Vamos a construir Un interceptor Vamos a construir Una cañonera Que es útil Contra corbetas Fragatas Y unas camcillas Las fragatas Parece que van a defender A Bishop 5 Ah que aquí hay más Cojones No A ver Deja de liarme He de seleccionar A todos Mis cazas Vale Ah por ellos Vale Vamos a seleccionar A los bombarderos Y los bombarderos A por los motores Vale Acabo de sacar Unos interceptores Venga interceptores Aquí están Aquí No puede morir No puede morir Bishop 4 Mando unos interceptores A defender A los bombarderos Y otro interceptor A por estos bombarderos Aquí Vale Las cañones Están a punto de salir Voy a sacar Otro interceptor Si, si, si Se me están cargando Todos los bombarderos Vamos a hacer que las cañoneras Sean más veloces Los interceptores Más veloces Y los bombarderos Más veloces Investigamos Bombardero Intercepto Bombardero Pero me he quedado Sin bombarderos Bombardero Y cañonero Atacando capital Subsystem Confirma Bombardero En el ataque Estos Tres Son tres interceptores Cárgate las naves De asalto Que están rompiendo A mis bombarderos Tío Upgrade Completo Una vez No sé si llegarán A tiempo No he sacado Nada más ¿No? ¿Qué es esto de aquí? Otra cañonera Vale Está a punto de morir El transporte Docto Engine en power Transfer Bueno, 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 bueno. Bien, bien, bien. Nos puede tomar por culo. Sí, señor. Vale, saca... ¿Ya está? ¿No hay nada más? Fleet, this is Captain Soban. The homeworld system will soon be overrun by VEGAR forces. Their objective is to capture the mothership. You must get the pride of Higara out of here. The enemy will follow and in doing so, he will buy the homeworld some time. Soban, out. Captain Soban's mission will be to track down the location of the VEGAR leader. His fleet has been dispatched. He will remain in contact with us. Bueno, a ver si esto termina así que vamos a hacer. Otro de agostecimiento. Elite Bomber Squadrons launching from mothership. No tengo nada. Ah, aquí está. Están en autolanzar así que se lanzarán solos en cuanto estén. Correcto. Elite Corvette Crews transferring. Elite Corvette Squadrons launching from mothership. Elite Corvette Squadrons launching from mothership. Green Line confirmed. Green Line confirmed. No tengo nada más. Correcto. Crew transport returning to base. Ok, los transportes ya me dan igual. Pues creo que sí que me he terminado la misión ya. De puta madre. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Es bien. Esto no sé si es de esta misión o la de la siguiente. Así que lo voy a dejar hasta que salte la siguiente misión y ya está. A malas lo podéis ver dos veces. Lo saltáis en el vídeo que sea y ya está. Si en el siguiente vídeo sale esta intro también, pues la saltáis y ya está. No. Este sector es ahora bajo mi control. Descanece y prepara una ocupación clave. No. Eres un tío muy avaricioso, no te pienso dar nada Están listos para la llegada de Sarum Y nada más, espero que os haya gustado El vídeo, si es así ya sabéis un like, un comentario Un favorito, cualquier cosita extra Que nos encanta a los youtubers Y nada más, nos vemos mañana Adiós